Hola que tal amigos, nosotros somos Los Nutrientes y el día de hoy estamos aquí en la ciudad de Guadalajara en el Centro Histórico y venimos a hacer un reportaje muy especial. Vamos a entrevistar a los adultos mayores, vamos a preguntarle sobre sus hábitos de vida, sobre si hacen ejercicio físico, sobre si consumen una adecuada alimentación y pues vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a ver qué descubrimos. Acompáñenos. ¿Qué edad tiene? 87 años. ¿Se ve más joven? 66. ¿Y usted señora María? 65. ¿79 años? 79 años. Tengo 68 años. ¿Regularmente hacen ejercicio físico? Bueno, caminamos mucho. Caminamos mucho. ¿Cuánto caminan al día? En tiempo o en recorrido. ¿En lo que sea? Una hora. ¿Una hora? Otra, bonita. Bien hecha. Normalmente todos los días camino. ¿Cuánto camina más o menos? Una media hora. ¿Qué hora? Siempre ando caminando. Siempre anda caminando. ¿Cuánto camina al día? Yo creo que de caminar, déjame ver, desde que empiece el día, pues bien camino 10 horas. ¿10 horas? Mira, la verdad yo no hago ya. ¿Por qué? Vamos a hablar claro, ¿por qué no hago? No tengo cartílagos en las dos piernas. ¿Ok? No. Sí. No, no, no. No, espérame. En ese momento, Cell sintió el verdadero techo. Es de que el ejercicio, el único ejercicio que hacemos en nuestro pasatiempo de los domingos ir a bailar. Ok. En un salón, o sea... ¿Reggaetón? No, nada de... No, puro lambada. ¿Perrón intenso? ¿Hasta el piso? Perrón así. ¡Mi amor! ¡No hambre! Normalmente todos los días camino. ¿Cuánto camina más o menos? Una media hora. Una media hora. ¿Usted cuida su alimentación? Sí, sí, yo no como... como así chicharrones, aunque son muy sabrosos pues. Pero no, mire, a mí me gustan mucho los frijoles. No, sí, no, comemos... Paletas, dulces. Ah, miren. Dulce y chocolate. Por cierto, os gustan. Ya empezaron, ya empezaron las posadas. ¡Qué ofertón! Primero, lo que comen, se comen. ¿Qué es? Pues, sopa de arroz, pollo... No, no tenemos la precaución de decir, ay, ahora vamos a comer eso, porque eso nos va a servir, porque eso no comemos lo que... ¿Normalmente qué desayunan? Nada. ¿Normalmente qué es lo que desayunan? Frijoles. Café. Y un jugo de naranja. Yo, por lo regular, me voy a las cosas hervidas. ¿Sí? Me voy ya sea con la coli flor hervida, con el... ¿cómo se llama? Ay, el otro, su primo, pariente hermano, el... ¿El brócoli? El brócoli. Ok. Con el brócoli. Bueno, yo me hago un licuado. Ok. En la mañana como frijolitos con una pesadilla. Los invitamos a esas parejas que van para allá para que gocen... El baile. ¿Cuándo es? Los domingos. 10 música de antaño. Ok. De 6 a 11. ¿Qué edades van ahí? Más o menos. De qué edad a qué edad. De todos los jóvenes. De todos los jóvenes. Más bien grandes. También con ustedes, joven. No, no. Mi compañero Duto Mayor también puede ir. También. También. ¿A qué hora es? De 6 a 11. De 6 a 11 en... Eh... La calle es Rafael... Ay... No, ahorita no se va. Por maestra... Maestra... No. Ceiba. ¿Algo se dijo? Salón Ceiba. Salón Ceiba. Ahí lo buscamos. Magisterio y Durango. Para que se van a echar el danzón. Muy bien. Rafael Camacho. 14.95. Ahí es. Excelente. Ahí vamos a ir un día a echar un salón. No. Inmiten a sus papás. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No, también ellos. Está bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien pareja. Si no, no, no tiene caso. Ok. No te crean. Ah, bueno. Pues abajo. Sí, está bien. De hecho somos pareja. No te crean. No te crean. Ya no es normal, eh. No me tiras que deje de ser hombre.